Más de la gente duerme, pavo tú Changuete sobre hombre, nám chású Amor en la guitarra, en la mente escosa Slará, y en mi osa y en mi dá Pagando, pagando, santo me guiará He venido, mi salpado, un poco de libertad Amor solo, no se vive sin amor Y un moriré, pagando, santo me guiará Más de la gente duerme, pavo tú Yeah, quill you Suri Más de la gente duerme, pavo tú Más de la gente duerme, pavo tú Estaba en la gente duerme, pavo tú ¡Gracias! ¡Gracias!